A continuación los locutores que trabajaron en el prestigioso programa Fiesta por Teleantillas desde el año 1980 al 1985. Primer locutor que tuvo el programa Fiesta fue el magistrado Fernando Casado junto a Margarita Gómez. Todos conocemos a Anthony como un gran cantante, un gran compositor de canciones románticas, bellísimas también. Pero Anthony va a darnos hoy una nueva faceta. Ajá, sí, eso tengo entendido. Anthony Ríos ha escrito la letra y la música de una experiencia folclórica muy interesante. Señoras y señores, el conjunto simpático de la televisión en jaleo de acordeón. El gran locutor Ramón Aníbal Ramos que en paz descanse estuvo como presentador a principios de los 80. Cuando se pegan discos a mitad de año, los primeros meses del año, no tienen quizá la posibilidad de comprarlo. Entonces yo pienso que el número ese hay que hacerlo, porque de verdad que de la Orquesta Santo Domingo es lo que más ha sonado en este año. Y como ahora pues algunas personas saldrán más disponibilidad económica, los billetes, el coteo, el recuelto, regalía, casi no alcanza maná, pero a lo mejor para comprar el disco sí. Y ellos quieren hacerlo ahora para reafirmar la calidad que está más que buena, la de la Orquesta Santo Domingo. El gran locutor Pedro María Santana actualmente trabaja en la 91 FM, también estuvo en el programa Fiesta por Teleantillas. Buenas tardes amigos, comenzó la fiesta, llegamos con la alegría a su hogar como todos los días, contentos, bien chévere, usted tranquilo ahí, viendo este programa. Está bueno el menú de hoy, buen provecho, se caía bien. Nosotros aquí le tenemos ahora, como postre, a los hijos del rey. El caballo Johnny Ventura también fue presentador en el inicio del programa Fiesta, y también tocaba en el mismo. Amigas y amigos de Melandillas, estamos en otro programa Fiesta, que hoy sí, verdad, que está buenísimo, de verdad. Porque tenemos la gratísima presencia del bajo del sabor y de la salsa que nos llega desde Venezuela, con su amo, con Oscar de León. Los muchachos de la banda. Y la verdad que nosotros, lo que hemos nacido en Quique ya nos sentimos hoy muy contentos, muy honrados de tener en nuestro país la Bucatán. La Bucatán, la Bucatán, la Bucatán, la Bucatán, la Bucatán, la Bucatán, la Bucatán. Bienvenidos. Sinceramente, es un placer para nosotros. En nombre de toda Venezuela, reciban ese abrazo. Este mismo abrazo que nos está dando este negro maravilloso de usted, Santo Domingo. Recibanos también de todos los venezolanos. Así que, y para muestra de un botón, tengo aquí el animal que canta conmigo, el bajo, que siempre me ha acompañado en todos mis programas y todo. Dime, ¿qué más? Hablando de bajo parece, parece, parece ser que tú tienes tu cariño. Así es. El instrumento que te acompaña siempre. Sí, verdad que te tengo cariño. Fíjate que yo tengo cinco allá en mi casa, que están nuevecitos. Y este es el más viejo, más aporreado y todo. Dice el que yo viajo, como el que viajo para todas partes. Y para muestra de un botón, aquí tenemos un numerito que se le dedicó. ¿Es esa? Es ese. Se le dedicó a este, mi amigo, mi bajo y yo. El polifacético Anthony Ríos, que en paz descanse, también trabajó en este prestigioso programa. 4, 5, 6, 7. Los hermanos Rosario son solamente 7 y suenan como si fueran 7, mira que bien. Pues bien, ¿quién funge aquí? Porque los ojos de ustedes, los ojos de gatos de todos, me dicen que son familia. Tú eres hermano de aquel, de aquel, tú eres primo, ¿no? ¿Hermano también? ¿Tú también, hermano? Sí, 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 sí. ¿Y esta buena moza? Caramba, se ven bien mis cuñados, qué bien. Mira, ¿qué tiempo tiene el grupo de formado Rubio? Mi grupo tiene dos años. Tiene ya dos años, porque lo del guayando ese ha sido un éxito inmenso. ¿Ustedes tienen algo nuevo, verdad que sí? Sí. ¿Disco nuevo que va a salir? Grabamos ya, vamos, ya vamos a nivel de orquesta. Grabamos cuatro temas. Ah, porque piensan hacer un longplay incompleto, los hermanos Rosario. El longplay se llama Los Rosario Ascendiendo. Los Rosario Ascendiendo. Amigos, Los Rosario Ascendiendo, nosotros subiendo y la buena música que solo ellos saben decir. Los hermanos Rosario en su especial del día, qué buenos son. También la polifacética Nurin Sanjay, que en paz descanse, perteneció al elenco de presentadores del programa Fiesta. Me llega la oportunidad de presentarles a un cantante que quiero decir tantas cosas de él. Se ha ido esforzando día tras día y ha ido escalando peldaño a peldaño. Y lo queremos muchísimo. Aparte de eso, es un gran compositor. Lo hemos visto haciendo bulla, haciendo comedias. Pero la verdad es que en un momento como este, en la intimidad, hay que escuchar solamente acompañado del piano una canción que se titula Para vivir con la voz de Anthony Ríos. Primera presentación de José Guillermo Sue, en el programa Fiesta, lo presenta Johnny Ventura. Un hombre joven que disfruta el sabor de las calles de la ciudad corazón Y que contribuye todos los días a que el ambiente santiaguense se llene de música. Un hombre joven entusiasta que desde hoy se incorpora al equipo humano de fiesta. Talento y personalidad que responden al nombre de José Guillermo Sue. Queremos darle la bienvenida, compadre, al programa Fiesta. Esperando que ya empiece a disfrutar del calor humano que se respira aquí en Telantillas. Bueno, muchas gracias y yo, el más contento de todos soy yo porque me han invitado a la fiesta, he venido a la fiesta Y me voy a quedar guarachando en esta fiesta toda la vida. Yo lo sé que sí. Déjeme decirle algo, compadre. Vamos a tener la suerte de que usted va a compartir las honras de la conducción del programa Fiesta con un gran talento de la presentación. Un gran locutor, animador, que no necesita ningún tipo de presentación porque su talento se ha impuesto en fiesta de Telantillas. Nuestro Pedro, María Santana. La verdad es que nosotros aquí en fiesta decimos que es el hogar del talento dominicano. Y esta vez traemos un talento dominicano de la presentación que va a compartir con nosotros aquí en el programa. José Guillermo les va a demostrar a ustedes que él es también un talento de la presentación en la República Dominicana Y por eso está aquí en fiesta, el hogar de todos los artistas dominicanos. José Guillermo. Gracias, Pedro María. Muchas gracias. La verdad es que uno se siente bien cuando escucha palabras tan bonitas. Lo más importante es venir a un trabajo donde hay diferentes públicos. El que lo ve como público normal y otro público, ese es el más importante, el que lo ve con un sentido crítico. Yo sé que a partir de este momento tendré gente que va a elogiar mi trabajo, que le va a gustar mi trabajo. Esos me harán sentir feliz. Lo que hagan las críticas en el otro aspecto, pues también me van a hacer sentir feliz porque me darán la oportunidad de mejorarme cada día y hacer el trabajo que de mí todos esperan. Muchísimas gracias y desde hoy en adelante vamos a compartir la alegría de esta fiesta. Yo lo sé que sí. Bueno y José Guillermo, yo creo que lo más lógico ahora es que dejemos un poquito el bla bla bla, ¿verdad? Porque somos locutores en realidad y nos gusta mucho hablar. Yo creo que la gente quiere oír a Johnny, así que haz tu primera presentación en fiesta. Sí, como desde hoy arranca la Navidad, yo creo y vi algo muy bueno en un periódico que decía Bienvenido Johnny Ventura, en tu voz y tu cintura baila y canta la República Dominicana en cualquier país del mundo y es verdad, ¡el caballo mayor del país! El gran locutor José Joaquín Pérez estuvo en el elenco del programa Fiesta en el año 1983. Hay que continuar con la alegría que representa para cada amigo este espacio fiesta y precisamente la alegría va a penetrar, va a llegar a sus hogares con alguien que está muy pegado musicalmente hablando en República Dominicana. Para todos ustedes amigos, Carlos Manuel, el zafiro con su orquesta. ¡Venga el aplauso para él! La bella Mati Rodríguez perteneció también al elenco de presentadores del grandioso programa Fiesta por Teleantillas. Ellos son el reflejo del esfuerzo realizado por un hombre y su grupo de llevar música y arte por donde quieran que van. Ellos son Wilfrido Vargas y su orquesta. El locutor de Santiago de los Caballero Alejandro Sánchez el Feo Nuclear fue efímera su participación en dicho programa Fiesta. Ya ustedes saben, compartan los videos y dale like. Vengo con más videos atentos.